Ante el aumento de casos de COVID a nivel general llega el temor a la influenza. En México se está produciendo una altísima demanda para recibir la vacuna contra la gripe. Los especialistas creen que es porque la gente ha tomado conciencia de la importancia de la vacunación y porque tienen miedo a contagiarse de influenza en medio de la pandemia del coronavirus. Y Zosorio, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal felicidad? Crece la preocupación en este país porque no se ha podido disminuir el número de contagios por coronavirus y estamos ante la presencia del incremento de casos de influenza ya que comienza la temporada. Yo me encuentro afuera de una delegación en la capital mexicana donde está este módulo, donde se están realizando pruebas COVID y también se está aplicando la vacuna de la influenza. Aquí hay posibles casos de coronavirus que por supuesto se enfrentan al temor de también contraer la influenza. Incluso una ocasión ya me dio influenza. Pero salí adelante, entonces no me asusta. Esto ha incrementado felicidad en 300% la aplicación de la vacuna contra la influencia de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y por supuesto que está generando mucha preocupación entre las autoridades. Grupos de riesgo de complicaciones, personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas. Es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza también un repunte de los casos de COVID-19. Hasta el momento esto no se ha presentado en México, tenemos ya 11 semanas. Y es que felicidad por ahora ha disminuido el número de hospitalizaciones por coronavirus. Sin embargo, se prevé que las próximas semanas vuelva a haber una saturación en los hospitales porque se teme que haya un repunte exagerado en el número de casos por coronavirus y por supuesto de influenza. Es la información, regreso contigo. Isa, muchas gracias. Gracias.